Hoy, empezaste el día con el pie izquierdo, pero que eso no te ponga de mal. Es un momento de canibalismo porque un bombón no puede comer otro bombón. ¡Olé, olé, olé, olé! Hernán Cristante, con todo y porra en El Hormiguero. A las 8.30 te damos de qué hablar en El Siete. ¡Suscríbete al canal!